Se llama Paul Zane Pilser, un empresario multimillonario, profesor adjunto y autor de cinco libros exitosos. Pero esto es solo el principio. Pilser terminó su educación superior en tres años y recibió su MBA de Wharton a los 22 años de edad. A los 24 años se incorporó a la Universidad de Nueva York como profesor. Más tarde, como el vicepresidente más joven de Citibank, Pilser inició varias empresas y ganó su primer millón de dólares antes de cumplir los 26 años y sus primeros 10 millones de dólares antes de cumplir los 30. Durante los últimos 20 años, él ha iniciado y o hecho públicas a más de cinco empresas en las áreas de software, educación y servicios financieros. Se le ha nombrado consejero económico en dos administraciones presidenciales. El primer libro de Pilser, Other People's Money, expuso la crisis en ahorros y préstamos. El siguiente libro de Pilser, Unlimited Wealth, pronosticó los cambios económicos y las oportunidades para crear riqueza en las décadas de 1990 y 2000. Luego de leer su libro, Sam Walton, el fundador de Walmart y luego el hombre más rico de la tierra, dijo estar sorprendido de la capacidad empresarial de Pilser y su habilidad para expresarlo en términos lejos. En su bestseller del New York Times, God Wants You To Be Rich, The Theology of Economics, Pilser explica cómo y por qué todos pueden disfrutar de riqueza material y espiritual en nuestro mundo de abundancia. Hoy, el profesor Pilser es reconocido como uno de los principales investigadores, pronosticadores de tendencias y expertos en economía del mundo. Ha fungido como comentarista en la radio pública nacional, en CNN y ha aparecido tres veces en el programa de televisión en vivo de Larry King, así como en la portada de varias revistas nacionales. Ahora, en sus dos últimos libros éxitos de librería, The Next Trillion y The Wellness Revolution, el economista Paul Zane Kilser explica cómo la industria del bienestar, todavía en su infancia, pronto rebasará mil millones de dólares al año. Nuevos productos y servicios ayudarán a otros a sentirse mejor, vivir más tiempo y lucir más jóvenes. Existen oportunidades básicas, prácticamente ilimitadas, para que usted inicie su propio negocio exitoso de bienestar y obtenga ganancias de estas poderosas tendencias irreversibles.